A la vuelta de las 11 de la noche, me estaba dormiendo con mi hijo. Me desperté por la multidón de gente queriendo no quemándonos en casa. Conmigo y mi hijo dentro de la casa, encerrado, y él metiendo fuego con gasolina, con todo. Eram como más de 200 personas reunidas por el presidente del barrio. El presidente del barrio siempre me quiso sacar de donde vivo por venderse del terreno. Como en cinco ocasiones me tengo sacado de aquí y no pudo sacarme. Entonces los reunieron todos sus amigos de él, porque no son los vecinos, no son mis vecinos, esta gente. No son mis vecinos los que quemaron mi casa. Me dejaron sem un teste para vivir con mi hijo. Tengo un hijo de dos años, mira. Y los que me hicieron a mí, casi me lo mataron a mí y a mi hijo queimados dentro de esta casa. Son seres humanos que no tienen compasión, mira. Yo y mi hijo estamos descalzos, ahora los dos, mira. No tenemos donde ir, yo no me voy a salir de aquí. Yo pido, por el amor de Dios, que hagan justicia con esta gente. Y es la segunda casa que les queimo, mira. Con qué derecho, con qué motivo me lo queimo mi casa si yo no hago nada de errado. Yo trabajo todos los días lavando ropa para mantenérmelo a mi hijo. Para que me vengan a acusar de una ladrona. Yo les voy a mostrar a todo el mundo, yo no robo, señor. Yo nunca robé en mi vida. No tengo cargo por eso, para que la gente venga a quemar mi casa y dicen que yo soy la que robo. Yo quiero que las autoridades tomen cartas del asunto, mira. Yo quiero que venga la defensoría porque me lo dejó a mí y a mi hijo de dos años. A mi hijo, cuando lo mató tú, que llevame al hospital por signos de intoxicación, estaba mi hijo. Tengo aquí los papeles toda la hora que yo me salí del hospital con mi hijo. Más bien que no aconteceu porque yo tenía una amiga dormida en mi casa. Porque si no fuera por él, yo me hubiera muerta. Ahorita estaría muerta con mi hijo, carbonizada. Todos mis animales los mataron, mis perros, mis gallinas. Todos saben que mis animales están todos muertos. Y saben que son pura gente profesional, el propio presidente del barrio. Darse el trabajo de hacer eso a mí. Yo nunca le gasté un daño a ese señor, nunca. Para que ese señor me haga eso. Yo, pero amor, yo pido justicia a ese señor. No solo él, a todos los que quemaron mi casa. Es lamentable que tengamos vecinos intelectuales de incitar a la violencia y llegar a estos extremos. La señora tiene a su niño. Duerme, estaban adentro. El niño está un poco golpeado. Ella también está golpeada porque salió. Ellos estaban durmiendo. ¿Qué tal que ellos se hayan quemado ahí adentro de la casa? Hay perritos que se han quemado. O sea, aquí hay responsables. Si la señora vende cosas ilícitas o compra cosas ilícitas, tenemos autoridades competentes para hacer seguimiento de lo que ella está supuestamente, presuntamente, ella está haciendo. El que está incitando a esto es el señor Bambán, el presidente del barrio de la Amistad. No puede ser que tengamos un presidente que incite a la violencia. Si tenemos un presidente es más bien para apagar la violencia que puede haber en el barrio. En otro grupo también hay voz del señor Lucas Fernández. de hace unos 20 días atrás, que decía que de una vez la quemen la casa de la señora Meury. Donde nosotros, los varios vecinos, nos hemos molestado y no decimos nada. O sea, ¿dónde están esas personas? ¿Será que no piensan que ellos también tienen hijos? ¿Tienen familia tomando justicia en manos propias? No hay ley que les ampara a las personas lo que le han hecho a esta señora.